¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Pues yo de nuevo, Julieta Huilán. Es un gusto poder estar con ustedes. Hoy 25 de marzo de 2020, donde estamos desde la Ciudad de México, quiero agradecerles su preferencia, quiero agradecerles todo su cariño que me dan las redes sociales. Muchísimas gracias. Este canal de YouTube queremos hacerlo grande, queremos que se expanda, porque finalmente es un canal donde se les dan las herramientas básicas para que cualquier persona pueda salir de esa depresión, pueda salir de ese no sé qué me pasa, pueda salir de ese enojo emocional. Vamos a ir poniendo, conforme van pasando los días, herramientas, ahorita hicimos lo del reto 21 días, donde estamos haciendo un poquito de ejercicio, eso es algo que a mí me funcionó para sacar a la loca de la casa y finalmente pues resultó que había un poquito de unos pequeños músculos, ¿no? Y dices, bueno, pues perfecto, aparte de que te hace sentir bien, saludablemente, físicamente, emocionalmente, y eso la verdad es que es lo mejor de todo esto. Es un canal donde ustedes van a poder encontrar terapias, donde van a poder encontrar alternativas, sugerencias, ejercicios, alimentación, algunas terapias alternativas que también lo estoy estudiando como terapeuta y pues bueno, tenemos muchísimas terapias alternativas, reiki, tenemos acupuntura, auriculoterapia, a homeopatía, naturismo, aromaterapia, meditación, bueno, es una gama enorme, enorme de posibilidades para que ustedes puedan estar lo mejor que se pueda, pero el único objetivo es encontrar la mejor versión de cada uno de ustedes. No importa si eres hombre, si eres mujer, si eres joven, si eres grande, adulto, niño, que si tienes mucho dinero, mucho trabajo, no importa, no importa, porque la verdad es que todos somos seres vivos y todos buscamos un fin en común, que es estar tranquilos, felices y, ¿por qué no?, en paz. Pero cada uno va encontrando de manera diferente esa versión, esa filosofía de vida. Y este canal de su servidora, Lluvia Tawilana, es lo que está haciendo, es lo que trata de hacer. Ir paso a paso, de la mejor manera, de la manera más sencilla, pero sobre todo, en una persona real. Yo no soy artista, yo no soy modelo, yo no soy una, wow, más, soy una mujer sencilla, común y corriente, como tú que me estás viendo. Soy un ser vivo, igual que tú que me estás viendo. Solamente que a mí me funcionaron ciertas filosofías que fui adaptando durante muchos años. A mí me ayudaron a tener un crecimiento personal, físico y emocional. Y yo quiero que tú lo tengas, yo quiero que tú también puedas disfrutar de esto que yo tanto disfruto, que se llama libertad emocional. Yo quiero que tú, quien sea que seas, que me estás viendo, me estás oyendo, quiero que aprendas a disfrutarte a ti, porque eres lo único que tienes. Vienes a este mundo solo y te vas a ir solo. Pero es importante que en el proceso lo disfrutes. Es importante que trates de ser la mejor versión para ti mismo. Y es importante que te ames, que te quieras. Y yo te puedo ayudar con eso. Mi nombre es Lluvia Tawilana. Mis redes sociales, tanto de Facebook como de Instagram, son como Lluvia Tawilana. Tenemos un canal alternativo de Facebook, o es una página alternativa que se llama Creer es Crear con Lluvia Tawilana. Y esto es porque estamos participando en una radio digital que se llama Radio Pasión Seduciendo Tus Sentidos. Y en esa radio lo que hacemos son dos cosas. Aparte de disfrutar y estar agradecida enormemente por esa oportunidad, estamos dando las breves del deporte en Mundo Deportivo, todos los lunes y todos los jueves a las 9 de la noche. Y aparte, tenemos nuestro programa que se llama Creer es Crear con Lluvia Tawilana. Todos los jueves a las 10 de la noche y sus repeticiones el domingo a las 4 y el miércoles a las 7.30 de la mañana. Ese canal, ese programa está hecho para ti. Tratamos desde los temas más banales hasta llegar a la esencia Creer es Crear. Tú puedes. Ánimo. Recuerda que ahora vamos a tener tiempo. Y siempre lo tuvimos. Lo que hay que tener es actitud. Te espero todos los días en esa estación Radio Pasión Seduciendo Tus Sentidos porque vas a encontrar moda, vas a encontrar maquillaje, comida, alimentación, nutrición, pensamientos, libros, antologías, música, muy buena música, por supuesto, y deportes, claro, no puedes fallar. Y vas a encontrar muchísima información dentro de la página web. Recuerda ingresar como www.radiopasion.com o si no, bájala, está divina, tienes la radio indetenidamente y aparte tienes las redes sociales de Radio Pasión en esa app. Chicos, los amo. Adiós.